Antes estaba en hoy, ahora tengo la moña, yeah Me busco la funda y la paca en goma, yeah Tenía cien dólares después mil pesos Me busqué cien mil, ahora quiero quinientos Ya tengo en el barrio clavo pa'l de peso Me busco los míos pa'l que estoy pa' eso Yo, yo, yo tengo la moña, tengo pila de goma, yeah Si me robas tu jefe, que la dejo en goma, yeah Ella es una chapeadora, en la cara eso se le ve Más chapea, man, tengo pila de goma, yeah Tengo pila de goma, controlo mi zona, yeah Tengo una malona, que los leños le enrola, yeah Si llega una culona, le meto talón obra, yeah Si hay una tragalona, yo la pongo a traga, bebé Loquita no te haga, me llenó que tú eres mala Tienes mami, ya que un avión, tú eres más rápida que una bala Jack Jan Messi, yo soy la para, cero coro con la jara Tengo pila de goma en mi cuenta de banco, mi cuenta de banco mirada Y a mí no me hable de mujeres que tengo dotas Yo quiero mujeres que se busquen su goña Quiero coro con mujeres bacanas Mami chula que siempre anden con lana Mi bolsillo en el patio, como gangue ellos no se llevan Demasiado rojos y azules, y siempre tienen problemas Con cien miles de dólares Millones de pesos y tengo oros también Antes estaba en muerto, ahora tengo la moña, yeah Me busco la funda y la paca en goma, yeah Y eso no es broma, yeah Diamante frisado, todos están en coma, yeah Botella dorada, mujeres que cosas me quieren hacer No te hagas bebé, tú quieres traga, bebé Lo tumbamos Flow Twin Tower, nos estamos buscando full power Esto es pure, esto es piozado, la cone me robe el cable Me lleve la conexión, estamos en acción, un rey de esta generación Puse este plan en fusión y con una canción Llegamos arriba sin un avión, ya nos buscamos y no somos bolteros Recuerdo cuando no tenía dinero, cuando en el bolsillo tenía cero Y ahora en esta vaina somos los pioneros Yo tengo mi coma, yo cobro primero, yeah Eso no me haga bulto, quiero mi dinero, yeah Antes estaba en muerto, ahora tengo la moña, yeah Me busco la funda y la paca en goma, yeah Tenía cien dólares después mil pesos Me busqué cien mil ahora quiero quinientos Ya tengo en el bar, yo clavo pa'l de peso Me busco lo mío porque estoy pa' eso Yo tengo la moña, tengo pila de goma, yeah Si me roba tu red, que la dejo en goma, yeah Es una chapeadora, en la cara eso se le ve Machapéame, tengo pila de goma, yeah Sincronización Andrea O'odcaste Sincronización Andrea O'odcaste Gracias.